Música Estamos en el maniario de Ferrando, es un maniario espectacular y cuando vine acá dije este es el lugar donde yo me gustaría vivir y tener mi familia así que definitiva estamos aquí en este lugar que es para mí un pequeño paraíso Música El turista que viene acá viene a buscar tranquilidad, paz acá no hay pub, no hay ruido, playa, descanso, leer un actor nuestro uruguayo Almada vino, estuvo dos días durmiendo y dice parece que hubiera estado en un retiro espiritual Música Te permite estar tranquilo, caminar, distraerte, estar solo si quieres caminando dos cuadras estás solo, como que la parte espiritual la puedes tener a tope desde el momento que llegas Música Música Música